¿Qué onda bichos? ¿Cómo estamos? Sabadito por la tarde saliendo de labores Estamos aquí con el patio y pues Se viene señor, esto ya se hizo costumbre Batman y Robin, como quieran llamarlo No pero, pichinga vieja Y como me pusieras mi apodo Cuerpo de Likipaper Como que sos de la cascada te ves Deja esa almacola de dos horas Con esta vista impresionante Miren al Uber Miguel No Miguel Buen provecho Miguel, te dije que no sacáramos las cervezas todavía Pero bueno señores Nos dirigimos a hacer dos vlogs Uno en el canal del Pato Y vamos a subir uno de nosotros Aquella isla que venía al punto Nos vamos a ir a bañar Ay Miguel, vos sos mil miedos Soy un gran culero para eso Para eso Para todo Con esta vista impresionante Hemos empezado tremendo video de Moco Loco Vamos a romperla Como siempre señores Ahí estamos señores, nos vemos más abajo Este Moco Loco anda con todo Te felicito Yo te amo A lo mejor no digo nada Y ni está sufriendo tu cabal Bueno gente Eso fue todo Nos vemos allá abajo Bueno gente Ya venimos Ya comimos unas pescaditas Miguel se arruinó a pechugas Y nosotros Como siempre Miguel exagerando la comida Demasiado Mal Uber Pero te voy a decir algo Eso lo pueden encontrar En el canal del Pato Ahora bien Nos vamos a ir a la isla de los Pato O sea, su isla La isla de los Pato Porque hubiéramos podido venir a la isla del amor Pero solo hombres andamos Solo hombres andamos Y le regalé una rosa a Miguel Hijo puta Ya lleva mielita ahí Me voy a poner para la locación Miguel Escocame por favor No Que lleva usted Medio unboxing Lleva llenas Nadie Yo no llevo llenas Ni yo Ni yo Yo soy los zapatos Vengo preparado Y los gatos Mira Este Májel Este Májel Este Májel Que no se quita las llenas Por la comercial De los Hongos Pobre pendiente Jajajaja Ya no mi unboxing Jajaja Mira Aves Todo trae este Májel Pero mira lo más importante Que trae allá Punta De la comerciante Vámonos ya Que bolos Este Májel Señor Y grabá la lanchita Mira Las lanchitas Y mira quien anda allá Májel El gran Maury El mero Cajequelo El mero Maury El chalateco ¿Qué pega Maury? Sí Hoy aquí vamos a ver Qué sale en este trip Excelente Tómate Drones Dames EpiBest Gracias Maury el crack de las tromas bueno van a ver unas tomas allá adentro pero épicas si usted es de algún lugar algún lugar que quiera mostrar contrato ese imagen no hay nadie mejor que él así de simple lo digo yo en confianza amigos para la isla de los patos cuánto cuesta el viaje 25 y por ser nosotros 30 25 cuánto tiempo nos va a dar en cuanto dura el tour para llegar si ustedes quieren que nos vayamos despacio en 15 minutos de ida media hora para estar en la isla para que se van a conocer o se vayan y si uno quiere venir con su pareja solito cuánto tiempo le da adentro pues ahí le tenemos un combo mejor hay combo pato vení pato y combo como si vení con tu pareja no 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 como está explíqueme tu combo como el viaje militario por decirme así el viaje está de 15 dólares si vienen con tu parejita nosotros lo que hacemos es que por 40 dólares lo vamos a dejar y todo el tiempo que ustedes quieran pueden estar allá no lo coordinamos no lo vamos a recoger verdad no sé qué bien que guarda por cuenta y las pilas ahí las pilas ahí las pilas no sé que hay que leer a grabar eso eso es lo más importante allá llevamos la hielera señores servicio completo ese es el anchero pero como nosotros no llevamos hasta Luisita tiene ahí adentro por la noche como nosotros la única que pareja la única pareja que llevamos es Moco Loco y Miguel así que se armó el trencito bueno gente hemos zarpado aquí va el gran amigo de las tomas épicas este no sé cómo le quedó el chaleco a Miguel pero entró Mario Durán se ve Mario Durán el alcalde de la capital desmontando puestos un viaje de una hora prácticamente hasta acá eso es lo que puede encontrar en Apulo esto y más aparte del arte de la cocina Miguel Miguel mirá Miguel mi felicito al viaje Miguel por favor ¿cuánto? ¿qué tal es de experiencia? excelente la verdad a un buen precio creo yo 25 bolas hasta la isla de los pasos ¿cuántas personas es lo máximo? 10 por 10 foot más de 6 a 250 9 amigos más y vos son 10 2 en cuenta 2 en cuenta ¡qué vacío! ¡ce van beers! ahí ¡ahí! 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 ¡mira! ¡mira! ¡una belleza! ¡qué lindo el amor! ¡tome! ¡tome! ¡ay Dios! ¡mira el guapo de Mauri! ¡mira el guapo! ¡ahí como que es Johnny Bravo! ¡jajaja! ¡suega! ¡suega! ¡mira! ¡mira! ¡abrieta! 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 ¡mira! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡suega! ¡tacilo Mauricino! Este Mauri como que es Ingles como que es Ingles vea que Mauri tiene sangre inglesa yo allá va mejor un poco de Harón y Miguelito bien mojado como que es pollo de esos que ven en el super empapado con el splash como que es pollo en bolsa aquí estamos en medio de la nada pero que tarde mas bonita Pato como vemos la tarde Pato? bastante bonita agradable verdad? 10 personas por 20 Miguel es calcamonía le queda pero bastante agradable este viaje si bastante agradable cómodo recuerde que usted puede viajar económico con 10 personas nosotros somos de las mejores personas ¿qué es eso? es un buen viaje para que estés con tu familia por lo menos una vez al año mínimo mínimo una vez al año más o sea con sus amigos bolos que tenga ahí cualquier gente que venga del norte a disfrutar aquí está bastante lindo el agua de los pangos tiene cosas bonitas bastante cosas bonitas seguro la verdad hemos visto bastante seguridad policías soldados pues en nuestro tiempo que lastimosamente sufre nuestro país creo que está bastante bien bastante agradable bueno señores los dejo con unas tomas épicas que el gran Mauri se va a tigrar ahorita y pues nos vemos los dejo Gracias por ver el video. 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 O sea, si caemos, valemos monas. Miren esas lanchas, pues la gente pudiente. Hola. Gracias por ver el video. Increíble, de verdad Mauri. Gracias por ver el video. Van a salir en los videos. Te vamos a etiquetar. Y la gente te pueden contratar para algo, Mauri. Ahí me pueden escribir a Instagram. Estoy como maurigumansv. Vayan a seguirme para que vean todo lo que hago. Te vamos a etiquetar ahí. Te vamos a tallar. La gente te siga. Y estás para eventos y todo. Para todo lo que quieran. Va excelente gente. Aquí está el gran Mauri. De verdad un placer tenerlo con nosotros. Pasillo. La historia de... ¡Eh no! El pato ya anda hebreo. Ya no le ve. No, no, no. Es que hay piedras más en el suelo. Horrible. Mira tus dedos gordos, pato. La gente lo quiere ver. Los tapas. Los tapas, mami. La gente quiere ver tus dedos gordos. ¿Qué pedo ahí? Mira tus dedos gordos. No hay rebeldes en los pangos. Mira tus dedos gordos, señor. ¿Para qué? La gente lo quiere ver. ¡Toma mierda, Jake! Jajajaja. Bueno, señores. Nos vamos a tener los patos con una ficción increíble. ¡Claro! 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 ¡Qué increíble la fiesta! ¡Nos vamos! Este es un video más gente. Y nos vemos en el siguiente vlogcito. Random. Y ustedes saben. Aquí nos ponemos pedo. Adiós. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por ver el video.